Hello, hello chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal y en esta ocasión, bueno, ya lo vieron el título del video, no, en el título del video, pues sí, vamos a estar probando una nueva base. Ya probamos la de Sara la semana pasada y esta semana vamos a probar la de Too Faced, específicamente la de Born This Way, que es en tono mate. Bueno, no es tono, sino es el terminado, es mate. Ustedes ya saben que yo disfruto mucho de esas bases, pero que no sean acartonadas. Esta base para nada que es nueva, o sea, tiene años, pero años y apenas tu tía la va a estar probando en esta ocasión. ¿Por qué? Porque es una base que es cara, chicas, o sea, yo la compré mediante la página de Too Faced, pero obviamente de repente la pusieron en oferta, no me acuerdo qué era, si era un holiday para allá para Estados Unidos, algún día festivo, no me acuerdo. Porque, pues sí, se tardó la vida, la vida en llegarme. Entonces, pero yo estaba muy, muy, muy contenta porque por fin iba a probar esta base que le tenía muchísimas ganas y no nada más me compré la base, compré también el corrector. Pero, pues esto, esta introducción ya se hizo muy larga, mejor comencemos. Y bueno, chicas, como les comenté, vamos a estar viendo esta base que, bueno, pues a mí ya se me hizo probármela, bueno, ya se me hizo comprarla, más bien dicho, porque, pues sí, chicas, sí es una base cara. Creo yo que anda como entre 50 o 60 dólares, más o menos, o sea, que, pues en pesos mexicanos son como 1,200 pesos. Entonces, yo dije, oh, gastar una base de 1,200 pesos, no había muestrita, no había así como que algo más chico, pero me dejé llevar por lo que me dijo mi hermana, que ella también tiene esa base. Nada más que ella es muy blanca, entonces, o sea, pero transparente, no sé, ni siquiera blanca, le decimos la fantasmita, ¿no? Porque, o sea, de hecho le digo, o sea, se nota como van así caminando así por tu cara, se te notan las venas ahí como va caminando la, o bueno, como va corriendo la sangre, pero bueno, X, ¿no? O sea, obviamente no está tan, tan, tan blanca, pues sí, sí, es muy, muy blanca. Y me dijo que a ella le encanta y bla, 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 entonces yo dije, bueno, o sea, más o menos, sé que si a ella le gusta, lo más probable es que me va a gustar a mí. Entonces dije, bueno, ya, la vamos a comprarla. Esta es la que, la que vamos a estar probando, Born This Way, que es de Medium to Full Coverage Foundation. Eso me emocionó bastante porque dije, me gusta que, que obviamente todas estas manchitas que me dejó el embarazo, pues obviamente sí las quisiera, pues tapar. Y la compré, aquí está, ay, ay, ahí más o menos, más o menos se ve este tono. Ahorita vamos a hacer acercamientos. Es el tono Light Beige, pero como les digo, me la compré en oferta. No sé si voy a estar bien. Según mi hermana me dice, oye, Light Beige, no creo que pueda ser tu tono porque eres mucho más morena que yo. Y creo, no me acuerdo qué tono compró ella porque obviamente también la señorita compró su base porque pues a ella le gusta. O sea, y es una de las bases que ella, digamos que diariamente se la pone o muy frecuentemente. Pero bueno, este, Born This Way también, pero el concealer. Este te dice que es un Multi Use Sculping Concealer. Multiuso. Que quiere decir que a lo mejor sí lo puedes usar de contour, lo puedes usar del concealer. Y por ejemplo, mi hermana me dice que a veces el concealer se lo lleva en toda la cara. Es así de ligerito. O sea, no es un corrector pesado que se marque. O sea, dice, me pongo así poquito, nada más me lo difumino, me empareja muy bien el tono. Dice, también lo puedes usar. Aquí, pues como no realmente, esta me compré en Light Beige. Pero este no había Light Beige y había Warm Sun. Si se pueden, bueno, ahorita que hagan más acercamientos, van a, bueno, ahí más o menos se ve que no, 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 no. O sea, este está exageradamente oscuro y este está exageradamente claro. Entonces, estoy nerviosa, no les voy a mentir, pero vamos a ver acercamientos. Bueno, chicas, aquí ya cambiando un poquito, pues los settings de la cámara, bajándole un muchito la luz, podemos ver aquí ya más, ya más clarito o mejor el tono. Este es el Light Beige de la base. Y por aquí tenemos el concealer o corrector en el tono Warm Beige. Aquí es donde les digo que dije yo, madre santa, ¿qué estoy haciendo? No puede ser. Pero pues si no, lo puedo usar este como contour, no tanto como, como este concealer, pero bueno, o vamos a trabajar, vamos a ver qué podemos hacer y pues hacerlas trabajar en nuestra carita. Y bueno, chicas, ya que vimos esos acercamientos que les digo, sí me preocupa y no crean que poquito, bastante. Bueno, miren, ya viéndola así, miren qué preciosidad de envase, o sea, qué claro, claro, claro que me gusta mucho. Y si se fijan, es del mismo envase de, o sea, el, bueno, sí, más o menos el mismo envase que la de Zara, que vimos la semana pasada. También está así como que transparentoso, pero está como, como opaco. El envase está hermoso, trae su pompita, entonces está, eso está Padre Uris. Y aquí el logo de la marca, F, T, digo, TF de Too Faced. Y pues, me encantó. La verdad, está, este está bonito. Y ahora vamos a abrir el corrector. Sí, aquí de, así de, de vista, de primera vista, sí siento que me la bañé. O sea, que exageré. Este, pues sí, chicas, está oscurito, pero, por ejemplo, aquí dice que se puede, o sea, en la parte de atrás, nos vienen los posibles usos, que puede ser como corrector, puede ser, como les platicaba, para hacer un contour. Lo puedes usar como un highlight o como retoque. Entonces, bueno, podemos, podemos hacer que trabaje este corrector. No lo sé, aquí están los dos empaques. Déjame, no se los pongo bien. Los dos empaques y, pues, lo más importante. Cómo quedan en esta carita y, sobre todo, cómo se sienten. Acompañenme. Y bueno, chicas, ya. La parte importante, ¿no? Vamos a poner dos pompitos. Yo creo que está bien. ¿La veo bien? Sí, creo que esta es muchísimo mejor fit que la de Sara. ¿Se acuerdan? No, a mí casi me da el patatús cuando veo semejante amarillez. Pero creo que la hicimos trabajar bien. Creo que sí. Sí estuvo, sí estuvo bien, ¿no? Al final. Si no, déjenme sus comentarios en el otro video para saber de qué estamos hablando. Porque capaz que me dicen, no, esa base te quedó muy amarilla. Y yo, oh, ¿de qué estás hablando? Sí, esta no me quedó tan amarilla. Déjenme los comentarios. O díganme, aquí me los pueden también dejar decir. De lo que estás platicando de Sara, creo, sí, que te quedó muy amarillento, ¿o no? ¿O sí? ¿O qué onda? Bueno. Entonces, esto ya fue mucho bla, bla, bla. ¿Y qué van a decir? Riggs. Ponte la mende. A ver qué tal te está quedando. Ahora, traigo primer. El de Too Faced. Ese es el que traigo. Me gusta mucho. No miento con todos mis dientes. No. El que traigo es el de... Ay, esta muchachita. De Fenty Beauty. Ese. Ese traigo. Pues miren, aquí está. Es una base muy, muy ligera. Me gusta muchísimo más que la de Sara. La de Sara sí la siento que está muy pesadita. Esta sí, sí la siento que es de cobertura media. Sí, sí veo cómo puede ser de cobertura media, pero media tirándole a full. O sea, sí, sí me, o sea, sí, ay no, chicas, o sea, sí me está gustando bastante. Déjenme acerco para que me... Miren. Sí se me hace, si es más o menos adecuado a mí, como les digo, este... Ay, no sé qué pego aquí. Ok. Sí, como les digo, se me hace que sí es mi tono. Creo que en esta ocasión sí la tiene mejor a mi tono, ¿no? Que en la de Sara. Y estaba muy preocupada por esta. Pero me gusta. Ahora entiendo por qué todas esas reseñas de que está muy padre, que es mate, pero no es tan mate. Está muy, muy padre la base. Ahora, lo que me da miedo, el concealer. Pues miren, chicas, sí, no, no. Sí está, miren, sí está muy, digamos, amarillento para esta base. No creo que vaya a funcionar muy bien, que digamos. Pero siento que este corrector con la base de Sara va a quedar espectacular. Si quieren que hagamos esa prueba, déjenme en los comentarios si quieren o no quieren ver esa prueba. A ver qué tal, qué tal le va. Y no, chicas, o sea, ya vi y está súper, súper amarillo. No, esto no va a quedar. Me voy a poner este de Infallible. Este es en el tono Oatmeal 324, que me la mañé. Es exageradamente, miren, exageradamente blanco. Pero creo que la combinación de esos dos nos va a quedar muy bien. O al menos, eso es lo que yo espero. Capaz de que ya la cajeteé aquí, ya la regué, pero, pues, si la regamos, ¿qué pasa? No pasa nada. Ah, se desmaquilla y se vuelve a poner. Y ya. Pero miren. Ah, quedó, quedó muy bien. La sensación de este concealer de Too Faced es muy padre. Vamos a ver qué tanto se me asienta en las líneas de expresión. Aunque siento que no vamos a ser del todo justos porque, pues, mezclamos dos fórmulas. Entonces, pues, digamos, a lo mejor ese es un nuevo tip que les puedo pasar. O sea, Too Faced con este de L'Oreal. Hacen buen match, hacen buen fit. Equivóquense adrede o úsenlo como contour, pero luego no, pero sí. Y ahí está. Ahora, ¿lo usaría yo como contour? No, porque no me gusta o siento que no sé trabajar muy bien los contour en crema. Tendría que practicar muchísimo más, pero así creo que lo podía, lo puedo yo usar perfectamente bien. ¿Qué creen ustedes? Déjenme en los comentarios. Y bueno, chicas, ahorita me hice un maquillaje así súper rápido. Bueno, súper rápido porque tuve que atender otras cosas y así. Ya ha pasado un buen rato. Pero de que me puse la base, ahorita ya han pasado alrededor de unas tres horas más o menos. Y vean la base como está. No me he retocado, no me he hecho nada. Es más, miren, ni siquiera me he puesto labial, nada más traigo un bálsamo. Pero me gustó, miren. Miren cómo ven la base. Me gusta, me gusta mucho. Se siente que no traes base, trae muy buena cobertura, es muy ligerita. Entonces, altamente recomendable, chicas, esta base. Si han tenido ganas de probarla, si andan ahí con el run run, definitivamente es un... Sí deben de comprar esta base. Nada más chequen en la página de Too Faced cuando las pongan en oferta, que pongan el 30%. O a veces, por ejemplo, en Navidad, de repente ponen el 60, 70%. No en todos. Y ahí sí hay veces que no en todos los tonos están las ofertas. Pero pues un tonito más o menos que sí esté muy cerca de su tono de piel y podrían aprovechar la oferta. Y en cuanto al concealer, miren, no siento que se me esté... O sea, no es tan ligerito, pero con una muy buena cobertura que no se siente en la línea de expresión. Entonces, está genial. También, altamente recomendable este concealer, este corrector. Se puede usar de muchas maneras. Ahorita ya vieron que hice un combo con el de L'Oreal y pues no se craqueló. O sea, digamos que las dos fórmulas se mezclaron bastante bien y creo que hicimos un muy buen trabajo, chicas. Pero bueno, si llegaron al final de este video, muchísimas gracias. Por favor, quiero leerlas. Siempre digo escucharles, pero no. Quiero leerlas. ¿Qué es lo que ustedes quieren ver en este canal? En esta sección que es de maquillaje, que tendencias, alguna paleta en especial que quieran ver. Y pues yo me lanzo y la compro, ¿no? Para yo ser su conejillo de indias y ya yo les digo si está bien o está mal. Pero bueno, chicas, muchísimas gracias si llegaron hasta esta parte del video. No se les olvide compartirlo y darle un like. Sus likes me ayudan muchísimo para que YouTube se lo pueda difundir a más personas. Suscríbanse si es que no lo han hecho. Darle clic en la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video nuevo. Y ustedes ya saben que en este canal con o sin campanita subimos videos los miércoles de maquillaje y los domingos de reseñas de perfumes. Yo las veo en un siguiente video. Cuídense muy mucho y bye, bye.